¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Hola, Membé! ¿Qué te pasa de Chacuto? ¡Hola! No. Vamos a buscar arolas para poder subir. ¿Verdad, Moy? Sí, amiga. Vamos a buscar arolas. Creo que estoy muy cerca ahí. Ya, hola. Vamos a la montaña. Vamos a la montaña. ¿Cómo te sientes? Todo bien, esperando animales. Ahora estamos en un observatorio de aves, también buscando árboles. Estoy con Katherine. Y eso, estamos felices. Estoy feliz. Creo que la parte más difícil, y creo que Moisés coincide conmigo, pero la parte más difícil de subir a los árboles es tratar de lanzarlo a línea y que caiga exactamente donde queremos que caiga. Una rama segura y una rama en la que abajo estén las bromelias, que son las plantas que mostramos. ¡Libre! Un poquito, un poquito menos. Un poquito menos. Un poquito menos. Un poquito menos. ¡Ya estamos! ¡Si tomamos la sopa hoy día! ¡Hola! ¡Ya la amarro! ¡Dale! ¡Duro! ¡Ya está! Cuando pase, ella otra vez se movió. Sí, ya la moví. El primer paso, ya cuando estamos arriba en el árbol, es medir qué tan alto estamos. Entonces, saco una cinta métrica y la lanzo con un pesito hacia abajo y Moisés me dice cuándo toco el suelo y así medimos la altura. Luego de eso, yo subo con un kit. Tiene jeringuillas para poder sacar una muestra de agua de las plantas que ven ahí, que son bromelias. Saco una muestra de agua porque estoy analizando ADN ambiental. Eso significa que puedo saber qué es lo que ha estado en esa bromelia sin la necesidad de haberlo visto. Yo decidí realizar este tipo de metodología porque es no invasiva. No hay la necesidad de matar al animal porque no necesariamente lo vemos. Y tampoco hay la necesidad de matar a la planta, que está sirviendo como un ecosistema para todos esos animales que todavía o probablemente no hemos descubierto aún. Este es el Peritor de la Ciencia y en los disenfantadores hacia abajo. no necesito colocar nada. Pero voy a tomar los ratos. Gracias.